Con un aforo autorizado de mil personas, las cuales 200 serán para el visitante, se jugará este domingo a contar de las 16 horas el partido entre Deportes Melipilla y San Antonio Unido. En lo netamente futbolístico, los potros se han preparado para dejar los tres puntos en casa. Nosotros nos encontramos futbolísticamente y emocionalmente muy bien y esperar las horas para jugar un encuentro tan importante como un clásico. Los clásicos, guardando las proporciones a gran nivel y en la categoría que estamos hoy nosotros, sigue siendo un partido diferente. Un partido diferente donde se van a marcar los trámites, quien esté más fuerte mentalmente para poder llevarse un resultado positivo. En ese sentido, nosotros con lo que hemos realizado desde inicio, que son partidos amistosos y la competencia, creo que llegamos muy bien en lo que a nosotros nos gusta, en nuestro modelo de juego, en nuestra identidad, y no las vamos a variar porque venga un equipo superior o inferior a nosotros. Nosotros tenemos una claridad, una forma de trabajar, y esa es la que tenemos que sacar resultados durante el año y sobre todo en un clásico tan importante para nosotros. Al estar igualados en puntaje, ¿se podría catalogar este partido como de seis puntos? Esto respondió Nelson Cosio, el técnico melipillano. No, no, para nada. Es un partido más de campeonato, equivalente a tres puntos, pero sí importante un clásico. Y en el clásico, para toda institución, es importante, porque eso significa maximizar un porcentaje de gente en las gradas, que para todos futbolistas profesionales, tener más gente en las gradas siempre va a ser más motivante, porque es lo que siempre hemos nosotros mencionado, que a través de tu pasión, de tus resultados, la posibilidad de llenar un estadio. Y yo creo que a todos deportistas les gusta participar o competir en estadios llenos. Eso es lo que se busca con la campaña y hoy con el clásico que sabemos que va a traer gente, San Antonio. Para este partido deberá lamentar la baja por suspensión de Alexis Burgos, quien fue expulsado en el partido anterior. No tenemos mayores variaciones. Estamos todo bien, no he lesionado, está el contingente completo. Entonces se hace un poco más, con más dificultad, poder elegir para llegar bien a ese partido. Nos quedan un par de sesiones para poder definir bien la situación, pero no deberíamos tener mayor inconveniente. Otro aspecto a considerar es que quien resulte ganador quedará en el grupo de arriba y el perdedor en el grupo de abajo. Bueno, hoy está la tabla así. Creo que es súper importante que, según nuestro punto de vista, que la tabla esté apretada porque eso es un acicate que te motiva de sumar puntos, de sacar resultados para quedarse dentro de los seis que son los que van a participar en una liga final. Entonces hoy no se ve un escapado como anteriormente, que fue en los campeonatos anteriores. Entonces eso para nosotros es bueno y eso nos motiva cada día más para poder sumar puntos, que hoy es, según mi punto de vista, lo más importante para llegar a esa liga. Deportes Melipilla está realizando una preventa de entradas en un stand en Vargas con Serrano. Deportes Melipilla estará realizando una preventa de entradas este día sábado en un stand en Vargas con Serrano, en Florería El Tato, en la Galería de la Presa, en Punto Aseo, en Silva Chávez, Esquina Manso y en Arturo Prat 681B. En caso de quedar entradas se venderán desde las 14 horas en el estadio, solo para el local, mientras que la apertura de puertas sería a las 14 horas y 45 minutos.